Saludo, querida familia que nos están viendo ahora por la cadena Telenor. Agradecemos su sintonía. Y en esta ocasión queremos presentar al Señor en esta Semana Santa 2008 todas nuestras familias que están en sus casas, que están de vacaciones y sobre todo aquellos que están prestando los servicios en las distintas parroquias de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Y en esta ocasión también queremos tratar un tema muy interesante con nuestros adolescentes de la diócesis de San Francisco de Macorís. Es el tema del triduo pascual y su vivencia en las distintas parroquias que les corresponde vivir este triduo, esta celebración para nuestra fe, para nuestra iglesia. Y para ello tenemos aquí algunas adolescentes, unas jovencitas. Está Mariel, Gabriela, Andy y Alendi quienes nos van a instruir y orientar sobre su vivencia en lo que es el triduo pascual. Saludos muchachas, ¿cómo están? Muy bien. Bien. ¿Cómo están esos ánimos? El tema que está de fondo es la vivencia del triduo pascual. Y yo pregunto, ¿qué es el triduo pascual? Triduo pascual, ¿con qué se come eso? Mariel. Pues el triduo pascual es lo que los católicos hacemos en Semana Santa. Es la diferente vivencia de celebraciones y actividades que se hacen en Semana Santa. Ya. Sí. Sí. ¿Y Gabriela? Sí. Bueno, como dice en su nombre, dice triduo pascual, se celebra tres días, comenzando con el jueves santo y terminando el sábado santo. Sí. ¿Anne? Como dice ella, es el triduo pascual iniciando con el jueves santo, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la humildad que Él tuvo que murió por nosotros. Aquí también recordamos lo que es la humildad que Él tuvo, como dijo Agni, y también vemos lo que es que Jesús vino para servir, no para ser servido. En este triduo pascual, mis queridas chicas, ¿qué es lo que más se nota? ¿Qué es lo que más se distingue? Porque iniciamos el jueves, seguimos el viernes y concluimos el sábado con esa gran celebración de la Vigilia Pascual, el jueves santo. ¿Qué hay? ¿Qué se celebra? ¿Cómo lo celebramos? Ustedes saben que en el jueves, ¿qué es lo que hay en el jueves? El lavatorio de los pies. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros ese jueves, ese jueves santo de la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies? ¿Qué nos deja a nosotros como enseñanza? Pues la verdad nos deja seguir el ejemplo de Jesús, es decir, humillarse, porque en el momento en que Él le lava los pies a los apóstoles, Él se humilla, es decir, Él era el líder, el más grande, y en ese momento, lavar los pies era como un signo de humildad, de humillación, de inferioridad. Entonces, nos llama a nosotros a hacernos más pequeños, como que a ser humildes y a seguir el ejemplo que Él nos da. Exactamente. Y también en el lavatorio de los pies, en la cultura de Jesús, solamente lavaban los pies los esclavos, los sirvientes, y el Señor se quiso ser un esclavo, quiso ser un sirviente para sus discípulos, queriéndonos enseñar que también como seguidores de Cristo, como cristianos, cristianas, debemos seguir esa misma enseñanza en la práctica. ¿Verdad que decían? Es seguir esa enseñanza. Sin embargo, es un reto para nosotros, humillarnos. Humillarnos es una actitud heroica, porque si yo tengo la razón en algún punto, querré yo someterme a la voluntad del otro. Dígame usted, es algo. ¿Seré yo capaz de yo someterme a la disposición del otro? Es difícil. ¿Te ha pasado eso? Bueno, muchas veces nosotros no queremos, no queremos tener, no tenemos esa humildad que tuvo Jesús al alabar los pies a sus discípulos. Entonces, vemos que él siendo el más grande, se hizo, como quien dice, el más pequeño entre todos nosotros. Y nosotros muchas veces, si estamos pasando por alguna situación con alguien, no queremos como ser signo de humillación, humillación, porque nos da vergüenza y así por el estilo. Entonces, a veces no actuamos como actuó Jesús. Sí, y algo también que nosotros podemos sacar de esta gran noche, de esta gran celebración, del jueves, del lavatorio de los pies y de la institución de la Eucaristía, de que esto se logra solamente a través de Jesucristo. Si es por nuestras propias fuerzas, no podemos lograrlo. Porque, como decíamos anteriormente, en lo humano, en lo humano, desde la lógica humana, no nos vamos a someter a la disposición del otro. ¿Y de qué manera también yo puedo someterme a esa voluntad? Hay otra manera, me parece, para no nos someternos. Por ejemplo, ustedes, que son estudiantes, y que le tocan, por ejemplo, ustedes ya están en la universidad, que hay maestros, maestras, que tienen una manera de enseñar muy diferente. ¿Le ha tocado también esa situación al end? Bien, en esa manera nos metemos lo que es el servicio. Servicio voluntario, en comprender la manera de pensar de esa persona, en aceptar la tolerancia hacia él o hacia ella. Y aquí vamos al servicio humano caritativo, y al cual comprendemos qué debemos hacer en ese momento y actuar de buena manera. Y como dicen mucho, pensar con lo que es la cabeza fría. Exactamente, la cabeza fría. Y Gaby, Gaby, ¿has tenido una experiencia sobre esta manera, el servicio, de la misma humillación en tu casa, con tus amigos? Bueno, la verdad es que pocas veces, pero sí. Cuando mis compañeros entran en una situación difícil, yo los ayudo y les digo, les digo, mira, no puedes hacer esto porque te lleva a cosas malas. Y la verdad es que me ha funcionado. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero el cambio ha funcionado en tales personas. Bien. Y entonces, ¿qué decir con la institución de la Eucaristía ese día, en ese trío pascual? Bueno, el jueves, tenemos el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. ¿Reviste alguna importancia para mí este sacramento de la Eucaristía? ¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes? ¿Quiénes desean contestar, hablar desde su experiencia? ¿Sí? ¿La experiencia de la Eucaristía? Bueno, realmente es algo que yo lo considero como lo máximo en la iglesia. O sea, es la celebración de Jesús, donde Él se hace, donde su cuerpo se hace sangre y vino. Perdón. La sangre se convierte en vino y el cuerpo se convierte en el pan. En la Eucaristía. Entonces, ¿qué eso me ha dejado a mí en mi vida? Mis padres, a ellos les gusta mucho ir a misa y eso. Entonces, a veces pasa, a veces pasa, que nosotros como hermanos, Oliver y yo, como que decimos, oye, ¿por qué tanto ir a misa? O sea, nosotros somos jóvenes y ¿por qué tenemos que ir tanto a misa y vivir en la iglesia? Pero, realmente, yo he podido ver a través del tiempo la importancia de eso. ¿Qué es lo que mami quiere dejarnos? Por ejemplo, a veces pasa que ella quiere que nosotros vayamos a las seis de la mañana a la misa. Y hace varios días nos pusieron el reto de que vayamos todos los días, toda la semana, a misa en la mañana. Y la verdad es que Oliver y yo no hemos contestado todavía, porque es muy difícil para nosotros tener que levantarnos temprano. Porque primero hay que ir al colegio y también tener la parte de que hay que levantarse más temprano aún para ir a misa. Cosa que nosotros casi nunca vamos a misa en la semana, si es a las seis de la tarde, que será en la mañana. Es como un reto que hay que... Pero yo sé la importancia que eso tiene, porque Jesús se está como entregando y es bonito eso. Sí, ¿alguien más? Sí, Annie. En la institución de la Eucaristía podemos ver cómo Jesús con su cuerpo puede ser algo tan grande y convertirse en algo tan pequeño para entrar a nosotros, para que por medio de Él podamos ser perdonados y liberados de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes, a esos adolescentes que tienen una vida apática, al sentir religioso, a la iglesia? ¿Qué tú le dirías a estos muchachos, a estas muchachas que están buscando algo distinto a lo que la sociedad le presenta? Bueno, estos jóvenes, adolescentes que buscan algo donde en verdad no lo van a encontrar, porque muchas veces nos sentimos vacíos. Pero ese vacío a veces buscamos llenarlo con cosas materiales o cosas que en realidad no nos van a llenar, porque, ok, quizás no llenan en el momento, estamos felices, pero nos hemos preguntado, y después, después de todo eso, ¿qué nos sigue pasando? Seguimos igual, seguimos sintiendo el mismo vacío. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿en realidad eso es lo que nos hace felices? Entonces, debemos de buscar de Dios, porque Dios es el único que siempre va a llenar, a llenar ese espacio que nosotros tenemos vacío en nuestros corazones. A propósito de esto, que Jesús es el que llena, vemos en una situación que se está presentando en nuestra sociedad, y es que nuestros jóvenes, al no tener una alternativa, una formación desde el hogar, lo que estamos viendo es que hacia afuera están buscando la felicidad. Una felicidad que vacía, como decía Agni, es momentánea, que no logra llenar las expectativas, y hay que estos muchachos, estas muchachas, se refugian en los vicios, en la calle, venden su cuerpo, no tienen la decencia de hacer o decir con su cuerpo. Por eso, el sacramento de la Eucaristía, mi queridas chicas, también es una respuesta al deterioro humano que está viviendo nuestra sociedad. La familia, si buscamos en ella una gran cantidad de nuestra familia, es apática, no le interesa. Pero como no le interesa, entonces esas mismas familias se van desintegrando, se van apartando, se van dejando, y van dejando frustraciones y dolores a estos hijos. Entonces la Eucaristía también es una respuesta a estas situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Ese es el jueves, ¿verdad? Y el viernes, el viernes santo, ¿qué hacemos? ¿Comemos habichola con dulce? Bueno, en mi familia tenemos la costumbre de visitar los templos con el Viacrucis, para en conmemoración de la muerte de Jesucristo. También nos unimos en oración por todos aquellos que están viviendo una situación difícil. En mi parroquia hacemos lo que es la adoración al Santísimo, poniéndonos en un momento con reflexión, de reflexión, y reflexionando sobre cómo fue la muerte y de todo lo que vivió Jesucristo por nosotros. Como decía Ani, también aquí se ve lo que es la flagelación de Jesús, la crucifixión, cómo pasó y todo el proceso. Y junto en adoración, conmemoramos lo que es esta parte, y preguntarnos como cristianos si valió la pena el esfuerzo que hizo Jesús, al pasar por tanto dolor, para poder salvarnos. Y cómo es que hoy en día valoramos ese esfuerzo que le hizo hacia nosotros. Y ver si como cristianos estamos cumpliendo con el mandato que nos dejó, que fue amar al prójimo y servirle y no ser servido. Hay una experiencia que nos comentó Mariel sobre el reto de participar en las misas a las seis. Y también hay un reto de ese Viernes Santo. El reto es, ¿seré yo capaz de morir? ¿De morir? ¿De morirme? ¿De morirme a mis egoísmos? ¿A mi orgullo? ¿Son ustedes orgullosas? ¿Tienen su orgullito ahí, metidito? ¿Son capaces de morir? Sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, fortaleciendo el carácter, cultivando en nosotros la paciencia, la humildad, la tolerancia, el autocontrol, la cooperación, la comprensión y la responsabilidad. Jesús murió ese Viernes Santo. Murió por nuestros pecados. Murió por ti, por mí, por nuestras familias. Pero también no verlo como un acontecimiento histórico. Jesús también desea que nosotros muramos. No es derramando sangre, ni molándonos, sino a otras cosas. Y sabemos que en la edad de la juventud, de la adolescencia, siempre queremos imponer nuestros criterios, sin importar lo que el otro piense. Quizás también para nuestra vivencia, para este trido pascual de este Viernes Santo. Sería bueno que entre nosotros, ustedes, yo, la familia que nos están viendo por televisión, y todo el pueblo dominicano, también nosotros poder morir. Y no es una muerte de derramar sangre, como decíamos al inicio, sino de morir a esas cosas que nos dejan a un lado, que no nos desarrollan como personas. Morir a ser siempre lo primero. Morir a buscar preferencia. Sino que también hay que morir para ser uno con Cristo. Ese es el viernes. Ese viernes hay un silencio total. La soledad del sepulcro. Pero vamos ahora al sábado. Ya el sábado, las cosas tornan distintas. ¿Qué se hace el sábado? ¿Qué se procura el sábado? El sábado santo. Bueno, nos ponemos más alegres, porque Jesús pasa de ser maltratado y crucificado a ser un rey de reyes, a ser un señor glorioso, porque ya ha reinado. En sus parroquias, Lein, prestan algún servicio ese día. Agni y Alein. El sábado de los santos pasa en las parroquias lo que es la vigilia ya de resurrección, en la cual se leen lo que son las siete lecturas. Aquí se conmemora lo que es la creación y todo lo que ha pasado durante ese proceso bíblico. Y también celebramos lo que es la resurrección del Señor Jesús, ya que el jueves santo muere él, pero también muere lo que es el pecado humano. Y el sábado resucitamos como personas nuevas, que no somos pecadoras, sino que vamos al camino que él nos ha encomendado, que es el amor y el servicio. Y celebramos lo que es esa parte eucarística dentro de lo que es la vigilia pascual. ¿Y Agni, la experiencia que tú tienes allá en tu parroquia? Como dice Aléndiz, es donde leemos las siete lecturas y ya donde tenemos como esa alegría porque nuestro Jesucristo ha resucitado y nos ha hecho libres de nuestros pecados. Pero se dice que el cristiano católico siempre está aburrido porque con una rezadera, una rezadera. ¿Y eso es verdad? No, eso no es cierto. ¿Por qué siempre dicen que he escuchado eso? Porque orar no es tristeza, es alegría y debemos dar gracias a Dios y siempre orar para estar bien y ser felices. No sé, ¿qué tú le dirías a los muchachos? De que el sábado santo no es solamente la tristeza que nos embarga, sino la alegría. La alegría de nuestro Jesucristo resucitado. Y, Gabriela, ese sábado santo, el sábado de la resurrección, ¿cómo podemos nosotros darle a expresar a nuestros amigos, a nuestras amigas, que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo? ¿Cómo podemos, cómo lo podemos expresar con nuestras vidas? Bueno, yendo a misa y participando de la Eucaristía. Es una gran celebración. Aquí, en esta celebración, se bendice cantidades de agua, se bendice muchísimas velas, muchísimos sirios, velones, el sirio pascual. Es una celebración, una de las principales que tiene la iglesia. Se dice que es la madre de todas las celebraciones. Es aquí donde la humanidad se renueva. Cada Eucaristía que se realiza ese día, la humanidad se renueva. Aún cuando al lado se estén matando, aún cuando nuestros funcionarios se roben el dinero, ahí hay una renovación, una renovación espiritual, una renovación de hombres y mujeres que desean entregarse así. Y se inicia desde esa manera, desde la juventud. Porque la juventud es el tesoro apreciado que desea el Señor. Por eso, les animo a ustedes, niñas, niñas, adolescentes, jovencillas, y a ustedes también, familia, a que nos integremos en estos tres días, en este triduo pascual, donde Jesús nos presenta el camino del servicio, de la humildad, pero sobre todo, un camino que también es de dolor, pero que al final tiene su premio, tiene su recompensa. Todo lo que hacemos aquí, en esta tierra, tiene su recompensa, pero debemos entregarlo desde el amor y desde la humildad. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Chicas, gracias a Lendi, Agne, Gabriela, Mariel, gracias por acompañarnos en este diálogo, y a ustedes que reciban la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias.